El doctor Ricardo Lorenzetti, presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, presentó en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario los lineamientos generales del proyecto de ley para reformar y unificar los códigos civil y comercial. Bueno, el espíritu es actualizar el código civil. Pensemos, nosotros tenemos un código vigente que tiene muchos años. La sociedad ha cambiado, entonces hay que hacer una actualización porque han cambiado las prácticas sociales, políticas, económicas. Y la visión nuestra es actualizarlo en función de las necesidades actuales de la gente. Es decir, es un código que está muy enfocado como ciencia problemática, es decir, solucionar problemas. Este es un código que tiene una ética de los vulnerables, que es muy importante, que hoy no existe como sistema. Me parece que eso es algo fundamental. El proyecto de unificación de los códigos civil y comercial consta de 2.671 artículos que reemplazarán a los más de 4.500 artículos existentes. Entre las principales modificaciones que propone se destacan los temas de familia relativos a matrimonio, divorcio, adopción, reproducción humana asistida y gestación por sustitución. También se legisla sobre la propiedad comunitaria de tierras indígenas y los derechos personalísimos. En cuanto a lo comercial, se regulan las sociedades unipersonales y las formas modernas de contratación. Entre los derechos personalísimos se mencionan los que ha señalado la doctrina reiteradamente, pero creo que tienen una práctica fenomenal, porque hoy hablar de la privacidad, hablar de la dignidad de la persona, el derecho a la imagen, son derechos de una actualidad extraordinaria, porque el mundo de hoy ve un extraordinario, un avance fenomenal del complejo tecnológico sobre la persona. No hay dato de la persona hoy que no esté disponible, no hay imagen nuestra que no esté disponible en el mundo tecnológico. Y hoy hay una posibilidad, como nunca antes había existido en la historia de la humanidad, de avasallar estos derechos de la persona a través de la tecnología. Antes se regulaba en función de un modelo, que era un hombre y no incluía a la mujer, y nosotros incluimos a la mujer como sujeto de derechos. Se pensaba en un hombre adulto y nosotros incluimos a los jóvenes, a los niños. Se pensaba en un hombre educado y nosotros incluimos a los que no están educados, a los que no tienen experiencia para manejarse con la tecnología. Es decir, es un código mucho más amplio en cuanto a los sujetos que incluye. Continuamos en Agenda Pública con la presentación en nuestra ciudad del proyecto de reforma de los códigos civil y comercial. Mientras las audiencias continúan desarrollándose en la ciudad de Buenos Aires, el próximo 10 de septiembre se realizará en Rosario un debate público. Hay una innovación importantísima en el tipo de derechos que se regula. Nosotros tenemos todos los códigos vinculados siempre a derechos individuales. No hay otros códigos que regulen los derechos de incidencia colectiva. Es decir, que dentro y en el inicio del sistema ya tenemos dos categorías de derechos. Y esto tiene mucha importancia porque, por ejemplo, el abuso del derecho, que siempre ha sido concebido como una relación de un derecho individual con otro derecho individual, un límite externo al ejercicio de los derechos, acá también, además de esto, está concebido en relación a los bienes colectivos. ¿Por qué nosotros tenemos una larga tradición de ejercicio de los derechos individuales aún en perjuicio del bien común o de los bienes colectivos? Un decreto presidencial de febrero de 2011 creó la Comisión para elaborar el proyecto de ley de reforma, actualización y unificación de los códigos. Después de un año de trabajo en el que participaron más de 100 juristas, hoy el Congreso debate este proyecto donde se actualizan las leyes que regulan la vida de los argentinos. Bueno, la Comisión somos tres miembros y yo soy el presidente, pero nosotros hemos convocado a muchos juristas de todo el país, hombres y mujeres de derecho, cada uno aportó algo en su parte especial, luego nosotros hicimos la redacción y después se lo enviamos de nuevo y todos han participado, después de eso, de que se presentó el proyecto, nuevamente yo he recibido a casi todas las propuestas que enviaron desde el Poder Ejecutivo, de distintos ministerios, organizaciones sociales y ahora sigue lo mismo en el Congreso, es decir, es muy interactivo y es bueno que así sea porque puede ser una obra colectiva. Una comisión bicameral para la reforma, integrada por 15 diputados y 15 senadores, se encuentra analizando el proyecto antes de girarlo a las dos cámaras del Congreso para su tratamiento.